Recientemente el Instituto Nacional de Vías activó contraflujo de la calzada sur del corredor que comunica a Lobo Guerrero con el municipio de Buga. Hemos trabajado rápidamente con la interventoría para investigar el comportamiento del talud a la altura del kilómetro 55. Hemos recibido recomendaciones de poder habilitar un carril de la calzada norte. El Instituto Nacional de Vías ha puesto en operación una calzada de este corredor. Deseamos resaltar e informar a todos los usuarios que mantengan y cumplan con las instrucciones de seguridad vial que la Policía de Carreteras viene ejerciendo sobre este cierre temporal. Seguiremos trabajando para recuperar la totalidad de las dos calzadas del corredor norte y estaremos informando eventualmente cualquier cambio que pueda suceder sobre este punto crítico de este importante corredor vial. La movilidad es de todos. Ministerio de Transporte.